Puedes salir a tu balcón vestido como un gran bufón para soltar la bendición que te han escrito en el guión Todos los años la misma canción, todos los siglos el mismo sermón Elogios y castigos por los designios de tu Dios Dios elitista, explotador, integrado en la educación Evangelio y colonización, pobreza y marginación Tu doctrina se entrará mejor con unas cucharaditas de arroz Y con la fe, que fácil es inculcar ciencia ficción Un mensaje de amor a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Un libertario, un mensaje de redención a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Domesticado el rebaño y listo para esquilar Solo falta odio y división para que no haya rebelión Roza elegida superior homosexual al paredón Y la mujer sometida al varón en la pirámide de control Un libertario, un mensaje de amor a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Un libertario, un mensaje de redención a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Legisladores a nivel mundial, asesinos de la libertad Ante la Biblia deberán jurar su servicio al capital Y todos juntos de la mano vais, caminando hacia el Señor Y así robáis, y así matáis, y entre vosotros os perdonáis Y así invadís y saqueáis, y entre vosotros os justificáis Y entre vosotros os lo guisáis, y entre vosotros os lo corréis Un libertario, un mensaje de amor a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Un libertario, un mensaje de redención a Roma y al mundo Un libertario, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios En el nombre de Dios, en el nombre de Dios Un libertario, en el nombre de Dios